Bienvenidos al podcast de actualidad del día 15 de marzo del año 2024. Hoy hay pocas noticias. Tenemos por una parte que el periodista Fuster va a sustituir a Ignacio Garriga como portavoz de Vox. Tenemos también que el fiscal general fue quien ordenó que se difundiese la nota de investigación del hermano, iba a decir, de la pareja Ayuso, como con el hermano también se metieron. Tenemos también que Puigdemont pretende volver a España para que le detengan, hacerse la víctima y estropearle la campaña a Pere Aragonés. Tenemos luego las penas a las que se podría enfrentar María Jesús Montero por haber filtrado la información sobre la pareja de Ayuso. Por otro lado, tenemos detalles sobre Fernando Fontecha, que es el letrado del Congreso que ha detectado un fallo en la amnistía. En la Comisión de Venecia también ha hablado, por cierto, de la amnistía. Creo que de eso... Sí, sí que tengo una noticia de la Comisión de Venecia. Me habilan las cosas. Sí que tengo una noticia de eso. Luego hablaremos de la trama de corrupción presunta de ir a Europa, el tema de las mascarillas, nos detendremos en Salvadorilla. Y vamos a cerrar con una noticia de Fernando Grande Marlaska. El periodista diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fuster, nuevo portavoz nacional de Vox. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, porque Ignacio Garriga tenía demasiadas competencias. Entenderán que hay que delegar en otras nuevas caras para de esta forma ir presentando a otros políticos, ir captando talento. Que no recaiga demasiado peso en las mismas figuras me parece una decisión correcta. Y de hecho, cuanto más talento vayan captando, mejor. ¿Que alguno puede salir rana como salió Rana Macarena? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El periodista diputado regional de Vox, José Antonio Fuster, será el nuevo portavoz nacional de la formación. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que a su labor como secretario general y presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña, suma ahora las tareas propias de la cita electoral catalana el próximo 12 de mayo, continúa así ampliando su equipo de trabajo e incorpora a Fuster para la labor de comunicación del partido. Garriga seguirá participando de estas reuniones semanales y centrará su trabajo tanto en Cataluña, donde Vox es hoy primera fuerza nacional, con especial cuidado a la preparación de las elecciones autonómicas, como en los muchos compromisos que implican su condición de número 2. Por cierto, Ciudadanos se quiere presentar con el Partido Popular a las catalanas si les ofrecen dos puestos de salida. Es decir, con esto ya se puede dar a Ciudadanos, bueno, ya estaba dado por muerto, pero con esto ya quedaría totalmente absorbido por el Partido Popular. En declaraciones a la Gaceta ha expresado lo inesperado del encargo y agradecido a Santiago Abascal y a Ignacio Garriga la confianza, ser portavoz de Vox es un honor, una gran responsabilidad y un reto diario. No confundir porque alguno estará diciendo, ¿entonces van a quitar a Pepa Millán? No, Pepa Millán es la portavoz en el Congreso, puesto que heredó de Iván Espinosa a los Monteros, que qué gran pérdida y ojalá algún día vuelva, no confundir portavocía del partido con portavocía en el Congreso. Por ejemplo, en el Congreso el portavoz del PSOE sería Pachi López, pero no quiere decir que sea el portavoz del PSOE. Bien, visto eso, Puigdemont va a hacer un circo, un teatrillo absurdo y van a ir a España para que le detengan. Bueno, pues me hace gracia porque Oriol Junqueras será todo lo que queráis, ¿no? El ADN superior catalán, lo que él decía de que guardaba parentesco con los franceses y con los belgas. Bueno, lo que queráis. Se comió como un campeón en la cárcel y este otro cobardón, porque es un pedazo de cobardón, huyó cual ratilla y ahora vuelve a hacer el teatrillo y todavía le aplaudirán y dirán que Esquerra no ha hecho lo mismo y todo eso. Realmente lo ha tenido muchísimo más fácil este que Junqueras. Independientemente de que los dos lo hicieran fatal y que tienen que pagar prisión y que muy mal el indulto y lo que queráis. Este es un cobardón y Oriol Junqueras dio la cara, al margen de las antipatías que me pueda generar lo que hicieron, al margen de que estoy en las antípodas ideológicas de Esquerra y todo lo que queráis. El expresidente Carlos Puigdemont acapara todos los focos. El abogado Gonzalo Boya ha asegurado que Puigdemont está dispuesto a volver y ser detenido, ya dado por hecho que será el candidato de Junts en los comicios. Ya dije ayer, y lo reitero, cuidado con las quinielas, que también pensábamos que Arnaldo Otegui se presentaría por Bildu Alendakari, lo mismo Durkuyu por el PNV, y al final ni el uno ni el otro. Los únicos que lo pueden impedir son los catalanes cuando voten a manifestado Boye. El fiscal general ordenó distribuir la nota con el diálogo de la fiscalía, con la pareja Ayuso, de quien depende la fiscalía, de quien depende, pues ya está. Es una vergüenza que sea un cargo nombrado por políticos, y es más vergonzoso que se le dé un uso partidista. El fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, al que por cierto el Supremo dijo que no era hábil para el cargo, y ahí está, ordenó este jueves difundir la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que desvelaba las conversaciones secretas entre la defensa Alberto González y el abogado Carlos Neira, defensa de Alberto González, con el encargado del asunto Julián Salto. Según las mismas fuentes, eso sería un caso muy grave y sin precedentes, y vulnera el derecho de defensa del investigado y el secreto profesional del letrado que ejerce la defensa de la pareja Ayuso. En otro orden de cosas, estas son las penas que podría enfrentarse María Jesús Montero. Voy a decir algo impopular. Me parece tremendamente... No sé la palabra adecuada, me parece injusto, tonto... Mira, ahora mismo se está criticando con razón a María Jesús Montero por esto, pero es que María Jesús Montero es una tía que cesó a los que empezaron a investigar la trama de corrupción con el tema de las mascarillas, que impidió que se recuperaran 680 millones de euros robados por su partido a los parados andaluces en el caso de los seres del fondo de reptiles. Es una tía que está implicada en el caso del rescate de Europa. ¿Me puede a mí alguien explicar cómo es posible que de todas las barrabasadas que esta tía haya...? Esto me recuerda a mí mucho lo del Pico de Rubiales. Por la cosa más tonta, más nimia, en el caso de María Jesús Montero es bastante más grave porque ha filtrado a la prensa algo que debería de ser un asunto de Estado. Pero lo del Pico de Rubiales, comparado con todo lo que había ahí del padre de Rubiales dentro del PSOE, todas las canalladas que podía haber llegado a haber cometido, por lo del Pico, que fue una bobería enorme, le montaron un campañote impresionante. Y ahora se está poniendo el foco en María Jesús Montero, pero es que la chiqui ha hecho toda suerte de tropelías. Muchas de las cuales, yo no sé si son un delito, habrá que esperar que haya una sentencia o algo, pero lo roza. Y desde luego es corrupción política. Independientemente de la corrupción tal y como está tipificada y que sea sentenciado por el juez competente en el juzgado que corresponda. Al margen de todo ello, corrupción. Y ahora sí que es verdad que cuando ha topado Ayuso, varios medios de comunicación se le han tirado al cuello. Pero es que había que haber ido a de huello contra esta tía desde que estaba en Andalucía. Por culpa de lo que ella hizo, no se pudieron recuperar 680 millones que correspondían a los parados andaluces y que fueron malhabidos y malversados y gastados en... No quiero decir frufas, como dice el compañero David Santos, y en polvos. Con lo cual, hombre, es que realmente que esta tía esté en ningún gobierno, aparte de todo lo dicho, aparte de que probablemente sea una corrupta, aparte de ello es que es un incompetente, que lo único que ha sabido hacer es sangrarnos a los españoles. Ha sido todavía peor que el vampiro Montoro. Ha sido nefasta en su gestión. Es una persona que la única explicación posible por la cual podría estar de vicepresidenta y de ministra de Hacienda es que alguien tenga algún interés de hacer con los fondos europeos lo que ya hicieron en su momento con el dinero de los seres. La pareja de Ayuso va a querellarse contra la ministra de Hacienda, bien hecho, la Fiscalía y la Agencia Tributaria por revelación de secretos después de que sus datos personales hayan sido aireados. De acuerdo con el Código Penal, la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial por un tiempo de 1 a 3 años. ¿Y qué es una multa comparado con haber desviado la atención del caso PSOE y tener a todos los progres? Ayuso hizo lo mismo. Mentira, nada que ver. Pero bueno, y además Ayuso ni siquiera es santa de mi devoción. Porque yo creo que es al PP lo que paje es al PSOE, que de cara a la galería dice cosas que dices o la voz de la razón se puede decir más alto pero no más claro, pero a la hora de legislar, legisla exactamente igual que el resto de su partido. Con lo cual, pues bueno, está en un partido que es parte de la Agenda 2030, un partido que es intervencionista, independientemente de que sea de lo más salvable que queda en el Partido Popular, aunque para mí la más salvable es Esperanza Aguirre, que lo he dicho siempre, yo nunca he ocultado mi simpatía hacia Esperanza. Pero bueno, que sin ser santa de mi devoción, está claro que esto que han montado es una tremenda pantomima hecha para desviar la atención del asunto del caso PSOE. Ahora toca hablar de la Comisión de Venecia, recordad, voy a hacer un resumen breve de la Comisión de Venecia porque hay gente que se pierde un poco, sobre todo por culpa de la campaña de intoxicación que han hecho en las terminales mediáticas del PSOE. Lo que decía la Comisión de Venecia, primero que era un borrador, un borrador que fue filtrado por el PSOE cuando era a las partes interesadas, con lo cual, pues bueno, otra raya al tigre. Lo que decía la Comisión de Venecia es que deberían de hacer primero una reforma constitucional antes de aplicar la ley de amnistía, dando a entender que por lo tanto era una ley que era inconstitucional y aparte que lejos de arreglar algún problema había creado un conflicto político. Eso es lo que viene a decir el borrador, que tienen también serias dudas sobre si va a ser eficiente para lo que se supone que ha sido creado. Bueno, que no sirve, que es una chapuza de ley. En cambio, por alguna razón el PSOE, bueno, por alguna razón obvia, por manipular y mentir, como hacen ellos siempre, el PSOE ha retorcido el borrador y le ha dado la vuelta y ahora dice que dice lo que no dice. La Comisión de Venecia considera que la ley de amnistía cubre un periodo muy amplio y ofrece una cobertura demasiado vaga, por lo que considera que debería acotarse temporal y materialmente. La Comisión critica que se haya aprobado con urgencia y sin consenso. Bueno, claro, que es una ley hecha a pedido de Azok para contentar a Puigdemont. A ver, es hecha a medida, como si fuese un guante. Es que realmente la primera no le gustó, la mandó de vuelta a la Comisión de Justicia, cosa que, por cierto, no se puede hacer, pero ya digo, otra raya al tigre y con ello han tirado. Y la han vuelto a hacer hasta que le ha gustado al niño, al niño que está huido cual ratilla en Guaterrú. En el dictamen emitido este viernes sobre la proposición de ley, este órgano de expertos constitucionalistas del Consejo de Europa asegura que una amnistía no debe diseñarse para beneficiar a determinados individuos y esta está hecha para contentar a Puigdemont. El hecho de que también esté cubierto el terrorismo indica que el principio rector es que las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si se excluye de su aplicación las violaciones serias de derechos humanos. Esto el PSOE no lo dice. Dice que no, es que están encantados con la amnistía, es que mira que la derecha está intoxicando y bueno. Al final los que intoxican son ellos y siempre además, no viendo la portería a conveniencia, cambiando el relato cada dos por tres, no mintió, cambió de opinión, mentir es un juicio moral, que decía el Zapatones. Y bueno, van aquí pues moviendo la portería, como digo. Fernando Fernández Fontecha, letrado del Congreso, hay un fallo sistémico con la tramitación de la amnistía. Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes desde hace más de 45 años, con la llegada de Francina Arbengol, fue cesado. Porque han cesado a toda la gente que no les baila el agua. ¿Por qué fue purgado? Porque publicó un artículo sobre por qué la amnistía en España con la Constitución no es posible. ¿Por qué es inconstitucional? El artículo 9 de la Constitución dice que los poderes públicos y los ciudadanos están obligados a respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico y eso es incompatible con la amnistía. Si es tan evidente, ¿por qué no se ha podido parar? El problema será cuando quien debe proteger la Constitución no lo hace, que ha fallado. En el Congreso los mecanismos de defensa están en el trámite de admisión. ¿De qué forma han podido usar el fallo sistémico? La mesa admitió la ley en base a un informe complicado y de ahí pasó a la Comisión de Justicia, aunque más bien debería de haber ido al Constitucional y de ahí pasa al Pleno, donde la norma cae, es derrotada y por tanto caduca. Que esto es lo que os he dicho yo varias veces, que es que una ley no puede volver a la Comisión de Justicia. Esto es como, no, hasta que por hartazgo me la aprueben, la vuelvo a mandar al Congreso las veces que me dé la gana. Es que eso no funciona así. Que están haciendo lo que les da la gana con todo, nadie protesta, nadie dice nada, me parece increíble. Y lo que más me molesta de todo ello, no quiero enfadarme porque no tengo por qué amargar a la gente que me ve, pero es que me cabrea. Yo lo que no puedo comprender es cómo los españoles no hemos sabido entender lo grave de esto. Es que parece ser que la gente no sabe poner en una escala de prioridades los distintos sucesos que hacen los políticos. Quiero decir, a ver, declaraciones pedorras que ha podido tener Irene Montero han escandalizado bastante más cuando no han tenido mayor recorrido que que quede retratada como una inecta. Y en cambio, bueno, y de hecho es que por inecta ya no siguen la política, no, pero esto ha sido algo muchísimo más grave. De hecho, yo diría que estaría, pues sí, después del caso PSOE o ahí a la par de los sucesos más graves que han ocurrido en nuestro país desde el 11M. Y esto no se le está dando la relevancia que tiene de ninguna de las maneras. Es que la gente piensa que la amnistía es lo mismo que el indulto y no tiene nada que ver. Porque la amnistía implica un olvido y implica también que los jueces se equivocaron. Es decir, estás acusando al Poder Judicial que hizo su trabajo de haber prevaricado. Bueno, no solo a los jueces, de hecho, hasta a la Fiscalía, porque la Fiscalía es quien acusa, ¿no? Entonces, realmente esto ha sido algo muy grave. Aparte, por todo ello, pues porque demuestras que no hay igualde ante la ley, que los políticos se pueden saltar la ley a la torera, a la torera, perdón, demuestra también que no hay separación de poderes, que los políticos pueden pasar por encima de las decisiones judiciales. Vamos ahora a hablar del caso Tito Berni y luego ya entramos en lo de IRI Europa, en Begoña Gómez con la Africa Center y Salvadorilla y cerramos con Marlaska. Luego las fiestas del Tito Berni señala al político, se ausentó y regresó con furufas. Vamos a decir esa palabra porque esta otra palabra, no sé si lo sabíais, pero YouTube no quiere que la digamos. Esta que pues tra... Esta... Bueno, claro, los que me estéis escuchando sin vídeo no sabréis de lo que estoy hablando. Profesionales de las caricias, llamémoslo de esa manera. El empresario que abonó más de 10.000 euros en una de las famosas fiestas del Tito Berni ha atribuido al exdiputado socialista la presencia de las furufas en estos actos, Maximiliano Miguel Póveda ha solicitado a la magistrada que archive su causa. En un escrito remitido a la causa al que ha tenido acceso Voz Populi, Póveda confirma que participó y que abonó uno de los famosos encuentros del exdiputado en el Hotel Victoria de Madrid. Mira, esta vez no estaban en el Ramsés, donde también parece ser que es dado a ir un tal Pachi López. La policía judicial hizo pesquisas con las que entendió cuánto a que abonó un primer pago de 7.800 en un restaurante. Bueno, caras las comidas. ¿Se trató de una comida, no de una fiesta? Bueno, para mí es complicado entenderlo, había dado cuenta de que costó 7.800. ¿Proyecto de terminal de petróleo? Bueno, ya entrada, que tengáis que cerrar con políticos en lugar de competir en el mercado, que tengáis que cerrarlo con políticos de esta manera, pues bueno, vuestra honradez como empresarios pues queda en duda. Aquí hay dos imágenes que no puedo compartir. En una de ellas, bueno, es una foto que ha sido bastante conocida donde están consumiendo polvo que se inhala por la nariz y el otro con chicas que cobran a cambio de favores. Un mes antes de la famosa comida, el día 25 de marzo, el mediador le remitió a este empresario el número de cuenta del exdiputado y bueno, ¿cuál era el peaje económico? Unos 5.000 euros. Esto es tráfico de influencias, esto es corrupción, esto es cohecho, esto es de todo. Es una auténtica vergüenza, esto pasó antes de las elecciones, los medios no se hicieron eco o no con la debida contundencia y con la debida insistencia de tal manera que el resultado electoral fue dopado porque la gente no fue consciente de este escandalazo del Partido Socialista que si lo hubiese cometido cualquier otro partido se hubiese armado una muy gorda. La fundación del IE que creó el Africa Center para la mujer de San Chinflas oculta a sus patrocinadores. Esto lo tengo explicado también en el vídeo que he sacado hoy en el otro canal. El Instituto de Empresa oculta a los patrocinadores de su fundación de la que depende el Africa Center que dirigió Begoña Gómez. Begoña abandonó el proyecto meses antes de cumplir cuatro años. La fundación no informa de quiénes son y cuánto aportan en su web. El Africa Center nació con el objetivo de promover la innovación, el liderazgo... Bueno, esto es la carta de los reyes magos, si os dais cuenta para todas estas cuestiones te van a hablar de resiliencia, desarrollo, innovación... son palabras que se repiten muy a menudo y además suelen ser palabras esdrújulos de estos que suenan muy rimombantes. Promover la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento, el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano. Realmente esto es una carta a los reyes magos de lo que va. Esto es de gestionar fondos y de colocar a los amigos. La cantidad de dinero que llega donde tiene que llegar es sin fima siempre. El Iriopa pactó un patrocinio con el Africa Center de Begoña de 40.000 euros al año. En el contrato se pactó que la filial de Globalia daría una retribución en especies por valor de 15.000 euros para costear vuelos con la actividad propia del centro de estudios, es decir, viajes a todo trapo. No obstante, tal y como apunta el IE Africa Center al rotativo citado, hubo un contrato de colaboración, pero este nunca se llegó a ejecutar porque no les gustó el proyecto, no que va, pero si el dinero no desvela a sus patrocinadores, pues ¿por qué ha pasado esto? Bueno, lo han borrado para que... A ver, la justicia se va a enterar. Esto ya sabéis que se puede ver, aunque tú ocultes alguna página, se puede rastrear. No lo han hecho para que no se entere el juez que lo tenga que investigar, lo han hecho para que no se entere la prensa y no lo digamos. A ver, realmente esto es clamoroso y difícilmente Sánchez va a poder sortear esto. Bien que le llaman Perro Sánchez porque como quien dice siempre sale de una pieza, pero es que esto verdaderamente es tenerle acorralado. Y ya pagó 200 millones en mascarillas una empresa de Hong Kong que China no recomendaba. Los representantes de Hong Kong Travis Asia habían sido multados por blanqueo de dinero y las mascarillas no llegaron a tiempo. Vaya que sorpresa, que novedad. El gobierno se adentró en el mercado chino en plena pandemia en una operación que parecía de Paco Martínez Soria. Fuentes próximas a la embajada china señalan que el Ministerio de Sanidad de Illa hizo caso omiso de sus recomendaciones. Así se demuestra al comprobar que uno de los proveedores estrella era de mala fama Hong Kong Travis Asia y se le destinaron 200 millones de euros y no figuraba en la lista de empresas fiables de China. Pero sí figuraba en la lista de amiguitos del PSOE que es lo importante. No lo sé, eso ya lo último es de una licencia que me he tomado. Antecedentes de lavado de dinero había sido fundado menos de un año antes con un capital inferior a 1.200 euros. ¿Dales antecedentes que podía salir mal? Pues todo. Bueno, todo menos para Illa, claro, hasta el día de hoy. La empresa de mascarillas falsas compró un edificio entero en Barcelona con el dinero que le pagó Illa. Pues muy bien. El pelotazo que el socialista Illa procuró a una empresa fantasma de Barcelona en lo peor de la enfermedad permitió a esa sociedad la adquisición de un edificio entero en el centro de la ciudad condal, 10 pisos y 2 locales comerciales, pagado al contado sin hipotecas pese al enorme importe de la operación. Cuando era ministro de Sanidad, Illa otorgó a esta empresa contratos por un total de 217 millones. El trato de favor que el gobierno dio a esta mercantil fue muy notorio. Continuando, Sánchez llamó a Xi Jinping para abrir China al proveedor que coló 50 millones de mascarillas falsas a ella con lo cual esto de que Sánchez no sabía nada que pobrecito que le engañaron que sus ministros son malos ya no se lo puede creer nadie y os dije que íbamos a cerrar con Marlaska y así es porque Marlaska compró a la trama test rápidos que resultaron que eran falsos y sabiendo que estaban sin homologar con lo cual Marlaska en el ajo algo que era obvio también y evidente el test tiene un ensayo clínico publicado el 19 de febrero y ha solicitado las acreditaciones sin embargo pues no las tenían y sin embargo pues también las compró aquí tenéis el contrato lo publica el debate contrato de los antecedentes administrativos donde quedaría aquí acreditado que el ministerio del interior sabía que eran test defectuosos test falsos y aún así los compraron porque la fiesta la pagamos los tontos y ellos pues bueno ya el resto es historia muchísimas gracias a todos por verme y recordad que este fin de semana estaré en Madrid porque voy a ir a ver a Infoblogger y a los Meconios también deciros que a los Meconios les han robado su cuenta de Facebook en caso de que le sigáis en esa plataforma y veáis alguna petición de dinero o algo similar no son ellos les han robado la cuenta les están suplantando la identidad cuando me entere de si la han recuperado o no me haré eco y os lo comunicaré en caso de que no conozcáis a los Meconios podéis seguirlos por YouTube hacen contenido satírico y humorístico hacen parodias de los nodos readactan canciones para hablar de la actualidad política desde un punto de vista divertido está bien yo creo que los podéis seguir con esta última despedida se podría decir porque no sé cuándo volver a hacer un podcast sí que sé que el martes estaré por la mañana en la radio como todos los martes con Raúl o Murciano encabronado y con el pirata y Marina Graciano en Multicanal Radio a las 8 y bueno nos iremos viendo y muchas gracias a todos por verme a todos por verme y a todos por verme